Señor Lora, no le he entendido, no le he entendido. Y ahora contesta la pregunta. No tenemos intención, digo que no le he entendido, su primera parte de la exposición, en absoluto. Respecto a la pregunta, no tenemos previsión ni intención de cerrar consultorios locales en la comunidad de Castilla y Leo. Muchas gracias. Ahora un turno de réplica al señor Lora cumplido. Espero que los otorrinos también estén dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública de Castilla y León. El 11 de septiembre del año 2018 le interpelábamos por la situación caótica que se vivió en la sanidad del mundo rural. Y usted respondió, y leo textualmente del diario de sesiones, tenemos una atención primaria muy accesible, la más accesible de España. Y esa realidad la vamos a mantener en Castilla y León. No me lo creí. Meses después, el 23 de enero de este mismo año, leo en la prensa este titular. El nuevo gerente de atención primaria apuesta por concentrar consultorios. En la entrevista que le realizan a este gerente, desgrana de forma exhaustiva cómo tiene pensado concentrar los consultorios. Que quiere empezar por el área de salud de Astorga y que además tiene pensado organizar el transporte de los pacientes de su pueblo al centro de salud de referencia. Ya pasarán ustedes la factura a los ayuntamientos. Los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma son los pagafantas de la sanidad pública de Castilla y León. Son el premio Nobel a la paciencia. Los alcaldes mantienen, arreglan y costean los consultorios de sus pueblos. Y con gusto. Porque es un servicio que se presta a sus vecinos. Y usted les dice además que, además de mantener estos consultorios, tienen que pagar los ayuntamientos los traslados al centro de salud de referencia. Ese mismo día habló usted de la necesidad de abrir un debate sobre los consultorios locales. Que tienen, usted decía, que tienen 14 informes de diferentes fuentes que avalan cambiar el modelo que hizo usted durante esta legislatura para frenar el problema de la sanidad del mundo rural de Castilla y León. Ustedes primero propusieron cerrar los consultorios. Después dijeron que no, que iban a atender a los pacientes a través de una videoconferencia. Es de risa, consejero. ¿Sabe cuál es el problema de la sanidad pública de Castilla y León, del medio rural? Que no hay médicos y que no hay médicas. Que no hay enfermeros y que no hay enfermeras. En definitiva, que no hay personal sanitario. Al inicio de esta legislatura había en mi provincia, la provincia de León, 655 médicos de familia. A finales del año pasado había 524. Hemos perdido en esta legislatura 331 médicos de familia. ¿Sabe qué significa esto, señor consejero? Para que usted lo entienda, que si usted estuviera otras cuatro legislaturas más como consejero de Sanidad, no habría médicos de familia en mi provincia, en la provincia de León. Mire, tenía pensado pedirle la dimisión en este pleno, pero ¿sabe lo que le digo? Que el 26 de mayo, cuando vote la gente del mundo rural, ya le presentará la dimisión por usted. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Creo que le repases lo que traía escrito porque ha sumado mal. Ni siquiera sus datos, que no responden a la realidad, suman mal. Lora, señor Lora, guarde silencio. Y debo decirle dos cosas. Primero, no nos faltan profesionales de enfermería, en absoluto. Sí médicos de familia en algunas circunstancias. Y ese debate le tenemos y le vamos a seguir teniendo. Pero le digo una cosa. La atención primaria de Castilla y León, ¿por qué decimos que es la más accesible? Primero, porque es la que más recursos estructurales tiene. ¿Sabe usted cuántos consultorios locales hay en España? 10.000. ¿Sabe usted cuántos se ubican en Castilla y León? 3.600. El 36%. Señor Guerrero, por favor, les llamo al orden. Guarden silencio. No pueden estar alzando la voz cada vez que hay algo que no les parece bien. Porque mientras que ustedes han estado en el uso de la palabra, el consejero ha estado escuchando. Y tampoco estaba de acuerdo, porque mire, ahora se lo está diciendo. Por lo tanto, escuchen ustedes, por favor. Señora Gudiez, y usted también guarde silencio. Puede continuar, consejero. Sí, lo reitero, no estoy de acuerdo. ¿Sabe usted por qué es la más accesible? Porque es la que más recursos tiene en el territorio. ¿Sabe usted cuántos consultorios locales tenemos en núcleos de menos de 10 habitantes? 304. 304. En núcleos entre 10 y 19 habitantes, 455. Entre 20 y 29, 329. Esos son los consultorios locales que efectivamente mantienen los ayuntamientos. Porque ese es el modelo que permite tener la atención primaria descentralizada. Si no, nos ocurriría como otras comunidades autónomas. Que centralizan la atención exclusivamente en los centros de salud. Esa es la diferencia. Por cierto, esa disposición en relación con los ayuntamientos se aprobó en la Ley de Ordenación Sanitaria a partir de un pacto entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Recuérdelo. Y si no lo recuerda, que usted es muy joven, ya se lo recuerdo yo. ¿Por qué es la más accesible? ¿Por qué es la de más frecuentación? ¿Sabe usted cuántas visitas? Sí, sí, claro. Es que esto usted no lo sabe. Y habla a humo de pajas. Estamos en Castilla y León una media de nueve, entre nueve y diez visitas al año por habitante y año. En el mundo rural, doce. ¿Sabe usted cuál es la media de frecuentación en España? Seis. ¿Por qué? Porque tenemos la atención primaria cercana. Y eso no supone obviar o olvidar los problemas que tenemos de cobertura de esas plazas. Y por eso lo estamos intentando trabajar con el ministerio, que parece que ahora se resiste menos. Parece. Ya lo veremos. Y finalmente, han perdido ustedes una oportunidad. La ley de ordenación del territorio permitía blindar los servicios en el territorio. Y ustedes, por su visión partidista, no han querido saber nada de eso. Y también ahí han perdido una oportunidad de oro. Muchas gracias.